Por el momento no tenemos precisiones, no hay a nivel nacional, así que tampoco las tenemos nosotros. Hoy claramente entiendo que Nación, y a esto adhirió la provincia, está haciendo un relevamiento, tal es así que se les pidió a los propios usuarios que se adhieran a la posibilidad de acceder a un subsidio en función a distintas condiciones que tienen que ver con un límite en cuanto a los salarios, un límite en cuanto a las propiedades, y bueno, hoy no tenemos precisiones de cómo va a seguir esto, por eso lamentablemente no les puedo compartir información.